Bueno mi gente, estos son los videos de Giancarlos. En esta ocasión les voy a mostrar cómo inicializar un drone DJI desde cero. Vamos a destaparlo. Este es un DJI Air 3, la versión combo con control RC2. Miren por acá, así es que viene en ese embalaje. Son las hélices. Aquí tenemos las baterías. Son tres baterías en total. Y este es el control RC2. Vamos a encenderlo. Miren que bonito mi gente, este es el L3. Es un modelo nuevo de DJI. Bueno mi gente, estamos aquí de vuelta. Nos tuvimos que detener un momento porque el control llegó descargado. Aquí ustedes, en la bienvenida, pueden elegir el idioma que ustedes prefieran. A mí me gusta más el español porque es el idioma en el que hablo. Aquí le dan a aceptar los términos de condiciones. Yo aquí selecciono Estados Unidos. Seleccionan el Internet, el Wi-Fi. Wi-Fi, Wi-Fi, como sea. Aquí no importa. Pueden darle a siguiente. Confirmar. Aquí deben colocar su correo electrónico. Como pueden ver, coloque mi correo electrónico y mi contraseña. Le dan a inicializar. Le voy a pedir un código. Este que está aquí. Coloquen el código. El código siempre es bueno colocarlo en mayúsculas. 4, B, 8, T. Le voy a dar a inicial. Inmediatamente le voy a pedir activar. Aquí vamos a activar el control. Bien. Procedimos la activación. Listo. Ya el control está activado. Saltamos esta parte. Y carga la aplicación de DIY Fly. Le damos aquí a saltar. Siguiente. Ahora no. No me voy a unir a eso ahora mismo. Siguiente. Ok. Listo. Aquí tenemos nuestra barra como de trabajo. Aquí tenemos perfil. Aquí tenemos galería de fotos, guía de conexión. Aquí en la guía de conexión es que si su drone se vincula en algún momento, por esta vía lo pueden vincular nuevamente. Ahora vamos con el equipo. Miren, aquí tenemos el DJI L3. Como pueden ver, esta es la versión nueva de las Air. Tiene un peso de 720 gramos. La batería dura 46 minutos y en vuelo 42 minutos. Yo traje una batería cargada, mi gente, para poder adelantar el proceso. Se la voy a colocar y la vamos a encender. Para encenderlo es uno y dos presionados. Y automáticamente tenemos el drone encendido. Como pueden ver aquí, como ya vienen vinculados, inmediatamente el drone inicia sesión o suba. Le va a salir aquí en la pantallita. Actualizar y vuelo. Le damos a vuelo. Bueno, no me dio tiempo de darle a vuelo, pero inmediatamente te sale la activación del dispositivo. Le damos a aceptar y listo. Automáticamente ya tu equipo está activado y listo para usar. Las recomendaciones mías son, luego de que usted lo active, actualizar todo lo que le sale aquí en estas opciones. Como pueden ver, este es el nuevo sistema disponible, que es el DJI-R3, volumen 100100, donde hace muchas mejoras. También hay una actualización para el control, el DJI-RC2. También tiene mejoras. Y con esto, ya le mostré cómo activar un drone DJI. Mi gente, denle like al video, comenten. Si quieren más videos como este, pueden dejarme su comentario. Esto es todo. Hasta la próxima, un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!